El mar y el sol La diferencia es que yo soy, que yo soy el herido ya de jugar conmigo Estás cansada y yo como si nada porque te amo El mar y el sol están poniendo negra nuestra conciencia La diferencia es que yo soy, que yo soy el herido ya de jugar conmigo Estás cansada y yo como si nada porque te amo Marisol, te has mojado y quemado mi gran amor Ha sangrado mi piel, perturbando mi alma y matando mi honor Marisol, te has mojado y quemado mi gran amor Ha sangrado mi piel, perturbando mi alma y matando mi honor Marisol, te has mojado y quemado mi gran amor Marisol, te has mojado y quemado mi gran amor Por eso te has mojado y quemado mi amor Marisol, te has mojado y quemado mi amor dicha, porque no puedo darle un hijo, un hijo como dicha, que más quisiera yo, que con placerla, mis sueños se me quiebran, no se realizan, Marisol, que has mojado y quemado mi gran amor, asangrado mi piel, perturbando mi alma y matando mi honor, Marisol, que has mojado y quemado mi gran amor, asangrado mi piel, perturbando mi alma y matando mi honor, la muerte de este amor, la tiene el mar y el sol.